Buenas noches. Se van a conectar por ahí otros participantes, ¿verdad? Me imagino que faltan porque hasta ahorita pues solo hay seis conectados y conmigo siete. Siempre hay unos que un poquito más tarde pues se van incorporando por ahí a la clase, ¿verdad? Así es que, pero igual nosotros vamos a comenzar porque son ya prácticamente las ocho en punto, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que iniciar para ser puntual con el horario que es de siete a ocho de la noche. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso que iniciamos este día con un poquito de retraso, ¿verdad? Por la situación climática que tuvimos el día de ayer, pues no pudimos iniciar, pero lo iniciamos este día martes, ¿verdad? Así es que, pues comenzamos. Veamos, veo conectada por ahí a Sandra Leticia, Mercedes Chacón, Ana Marlene, Jessica Zabaleta, José Luis y Cecilia. Saludos por ahí, ¿verdad? Para aquellas que tienen la cámara por ahí encendida, qué bueno, ¿verdad? Pues vamos a comenzar y vamos a esperar pues que los demás, ¿verdad? Se vayan por ahí en otro momento incorporándose a la clase porque me imagino que son un poquito más de participantes. Entonces, creo que ya se conectó por ahí otra persona. Entonces, vamos a comenzar para ver todo lo que es la clase, ¿verdad? Vamos a ir a la plataforma. Para que vayamos ya comenzando un poquito a conocer cómo vamos a desarrollar este curso, ¿verdad? Lo iniciamos este día martes. Comentarles, ¿verdad? Que esta semana, pues, vamos a tener clase hasta lo que es el día viernes. Por lo general, las clases en estos cursos son de lunes a jueves, pero esta semana, pues, vamos a reponer el día viernes. Por ahí nos mandaron, nos compartieron un aviso en el grupo, ¿verdad? En donde nos dicen de que vamos a tener clase el día viernes para reponer la clase que perdimos el día de ayer lunes, ya que se suspendió el inicio del curso por la situación de la lluvia y que, pues, a lo mejor algunos no podían tener internet o a lo mejor otros, pues, no tenían luz, ¿verdad? O estaban mal a la señal. Entonces, por eso se suspendió y lo iniciamos este día. Y cada sección, el curso está dividido en lo que son cuatro secciones. Entonces, cada sección está compuesta por cuatro días de clase. Entonces, esta es la primera sección. No sé si ustedes ya tuvieron acceso a la plataforma, ¿verdad? Esta la plataforma de estudio es la de ingreso corporativo y usted tiene que entrar con su correo electrónico y con su clave. Pues, la clave para todos es uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Pero luego que ya pone la clave, tiene que irla a activar a lo que es a su correo electrónico y con eso ya tiene acceso a la plataforma. Es importante que todos, pues, puedan tener acceso a la plataforma ya que aquí está la clase que vamos a ir desarrollando cada día. Y también están lo que son los laboratorios. Cuando ustedes se inscriben a estos cursos, ustedes les dicen, ¿verdad? Que aquí lo que importa es la aprobación del 80%, que esa es la nota que ustedes tienen que obtener. Y esa nota se obtiene a través de lo que son los laboratorios. Pues, mire, por aquí están los laboratorios. Esta es toda la cinta de opciones con la cual vamos a trabajar la primera sección, o sea, esta semana. Aquí en este ícono del libro encuentra lo que es el contenido. En el siguiente ícono aquí va a encontrar un video, un corto video de alrededor de cuatro a seis y quizás hasta siete minutos de la clase. Y posteriormente, luego del video, siempre va a encontrar este link a donde dice plantilla de actividades. Este es el libro que se sube para cada tema, ¿verdad? El cual se descarga y en él, pues, vamos a estar practicando. A lo mejor podemos encontrar más adelante algunos temas que no tengan o tengan el mismo libro de trabajo y no tengamos datos para practicar algún tema porque hay algunos que, si más no lo recuerdo, que así están. Pero en algún momento yo se los puedo compartir en el grupo de WhatsApp. También es importante, ¿verdad?, que estén todos los participantes que están inscritos en este grupo, que revisen su correo y ya que en él les comparten el acceso para la plataforma y también les comparten el link para unirse al grupo de WhatsApp que crean los administradores, ¿verdad?, de estos cursos de Excel de inglés corporativo. Y ahí, pues, ellos nos pasan brindando información. Y como les digo, en algún momento, pues, podemos utilizar ese grupo para hacer alguna pregunta, para avisar que no se han podido conectar, que tienen algún problema con su usuario, con su link, ya sea para usar la plataforma de Zoom o ya sea para acceder a los videos. Entonces, les comento, ¿verdad?, les comento, ¿verdad?, de que estas clases son grabadas desde el momento que yo entro a la plataforma de Zoom. La clase se comienza a grabar y posteriormente, pues, se sube a YouTube, ¿verdad?, en el apartado ahí de inglés corporativo y ahí, pues, en las clases de Excel básico, ¿verdad? Esto es por si en algún momento algún participante no puede conectarse, ¿verdad?, y posteriormente en otra hora hábil, pues, él va a ver el video de la clase para reforzar algún tema, algún ejercicio que se desarrolla, pues, entonces usted la puede buscar. Y todos esos accesos se los comparten a través de su correo, ¿verdad?, son las credenciales que ellos le llaman que nos mandan a nuestro correo. Entonces, ustedes agréguense tanto al grupo de WhatsApp, ¿verdad?, para que estén ahí enterados de cualquier información que ellos nos compartan y para que también ustedes, pues, ahí revisen, como les comento, su correo para que tengan información a todo esto, ¿verdad? Veo que ya se conectaron unos participantes más, ¿verdad?, ya hay 11 participantes, digamos 10, conmigo 11, ¿verdad?, y así me imagino que se van a ir conectando más en estas clases en línea, pues, así son, ¿verdad?, a veces algunos se pueden conectar temprano, otros un poquito más tarde, pero igual siempre vamos a respetar el horario de la clase, que es de 7 a 8, ¿verdad?, para todos los participantes que están conectados, si usted en algún momento quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad?, si usted en algún comentario o algo, un procedimiento que usted no entendió y que desea que yo lo repita, algo relacionado con la clase que usted quiera opinar, pues, bienvenido sea, ¿verdad?, usted habilita su micrófono en ese momento y lo hace, y si no, pues, comentarle que yo estoy muy pendiente siempre del chat, ¿verdad?, lo estoy siempre viendo y estoy pendiente cuando cae un mensaje, porque hay algunos que les da como un poquito de pena por ahí hablar, ¿verdad?, hacer la pregunta, activar el micrófono, pero como les digo, yo estoy siempre pendiente y les digo, ha caído un mensaje, lo leo, y en ese momento, pues, ya vemos cuál es el comentario o la interrogante que el participante tiene, ¿verdad?, entonces usted, pues, hágalo, ¿verdad?, no se vaya a quedar con la duda o algo por tener pena o por no querer activar su micrófono, porque desde aquí, como le digo, yo estoy pendiente de los chats, pues, desde aquí lo vamos a poder hacer. Si la clase en algún momento ya está a punto de terminar y ya no vamos a tener tiempo, pues, igual, ¿verdad?, el siguiente día podemos comenzar contestando esa pregunta, contestando ese proceso o algo que nos quedara pendiente, ¿verdad?, lo importante es, pues, que todos participemos y que todos estemos activos en la clase. Comentarles, ¿verdad?, que durante la clase, pues, se les pide que todos tengan su micrófono desactivado porque ya se nos ha dado en otros cursos, ¿verdad?, que algunos participantes los tienen abiertos y, pues, a veces se escucha por ahí, ¿verdad?, a veces el ruido de algunos niños, los niños en casa ya saben que ellos, pues, solo corren, solo gritan, ¿verdad?, y entonces, pues, algunos participantes les molesta eso, ¿verdad?, ahí ponen la queja de que ellos escuchan ahí interferencia a la hora en la clase de otros participantes, entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, se les pide que tengan el micrófono cerrado y que cuando lo quieran, quieran participar o preguntar algo, pues, entonces, con todo gusto lo activen y lo puedan hacer, ¿verdad? Esta es la plataforma de estudios, ¿verdad?, de inglés corporativo, como les estaba mencionando, aquí están todos los temas, y le mencionaba que esta es la primera sección, ¿verdad?, aquí en el apartado de cursos, miren, ustedes pueden ver aquí las cuatro secciones, o sea, las cuatro semanas, esta es la sección uno que se llama conceptos básicos y entorno de trabajo, la sección dos son las referencias, formatos condicionales, aquí comenzamos a ver las funciones básicas de Excel, básica, ¿verdad?, porque este es un curso de Excel básica, la tercera sección, la tercera sección, que sería la tercera semana, esta es la manipulación de datos, y la cuarta sección, vamos a ver lo que son las tablas y los gráficos estadísticos de Excel. Entramos aquí a la primera sección, y también aquí va a encontrar los laboratorios, mire, cada semana tiene alrededor de tres o cuatro laboratorios, por ejemplo, aquí tenemos el primer laboratorio, mire, son de opciones múltiples, ¿verdad?, usted solo tiene que seleccionar una, y posteriormente aquí se le va a activar lo que es el botón enviar, esto es bien importante que ustedes lo lleven, lo vayan desarrollando cada semana, si usted lo desea en su tiempo libre ir avanzando e ir trabajando, pues bienvenido sea, ¿verdad?, la clase, estas video clases son como un refuerzo para el curso, ¿verdad?, le dicen de que ustedes perfectamente pueden ir desarrollando los temas, viendo los videos y desarrollando los laboratorios, yo sí lo voy desarrollando conforme al día que me corresponde, por ejemplo, si yo tengo, a ver, por ejemplo, si yo tengo la primera semana uno, dos, tres laboratorios, entonces yo voy a desarrollar uno el miércoles, uno el jueves y uno el viernes para dejar ya terminada lo que es la primera sección, pero si usted dice el miércoles o jueves yo tengo tiempo libre y voy a desarrollar toda la semana, pues entonces perfectamente lo puede hacer, ¿verdad?, es más, más adelante los administradores van a comenzar, a escribirles, ¿verdad?, de que pueden ir avanzando, de que ya tienen que tener terminada la primera semana, ¿a dónde van ellos revisando todo esto?, aquí, mire, aquí a la parte donde dice curso se encuentra la pestaña progreso y ellos ahí van viendo cómo ustedes van desarrollando los laboratorios, mire, aquí va a encontrar, aquí dice progreso del curso del estudiante, aquí está mi nombre, ¿verdad?, aquí está mi correo, pero aquí va a aparecer, esta es una gráfica de columnas y conforme ustedes vayan desarrollando los laboratorios de cada semana, mire, como se les pide que el requisito para aprobar el curso es del 80%, aquí está esta línea que indica que esto es lo mínimo, la nota mínima que usted tiene que obtener, ahora bien, esos laboratorios si usted se equivoca los puede enviar de nuevo, ¿verdad?, entonces no hay por qué sacarse una mala nota, son prácticamente para ir reforzando cada uno de los contenidos, ya que usted si se equivoca en una, pues fácilmente puede volverlo a enviar para que le quede un 100% de nota, mire, este, aquí se va a levantar la columna, la primera columna cuando usted haya resuelto los tres laboratorios de la primera sección, aquí le de la segunda sección, tercera sección, la cuarta sección, y también tenemos, al terminar la segunda semana, tenemos un laboratorio, no sé si es de ocho preguntas, que es el examen de medio curso, y por aquí también está el examen final, que esa creería que es de doce o catorce, mire, que esa por cierto no la hacemos el último día, sino que la hacemos un poquito antes, porque para este tipo de cursos en línea es necesario tener ya toda esta nota totalizada y finalizada, antes de terminar el curso, cuando terminamos el curso, el viernes cuatro de noviembre, de nuevo en esa semana vamos a trabajar, vamos a recibir esta clase el día viernes, porque esa semana nos cae lo que es el azueto del dos de noviembre, ¿verdad? Y ese día no vamos a tener clase, porque se suspende primero porque es azueto, ¿verdad? Es un azueto nacional en donde sabemos que muchas personas, pues, van, ¿verdad? a enflorar, y a veces, pues, van bastante lejos de San Salvador, entonces, y esta clase es bastante temprano a las siete, entonces, para evitar que algunos se conecten, otros no, y que algunos están y otros no, pues, y respetando también que es un azueto nacional, entonces, ese día no vamos a tener clase, por lo tanto, la vamos a reponer el viernes cuatro de noviembre, pero, como les digo, antes nosotros ya vamos a tener finalizado lo que son los laboratorios de las cuatro semanas y el examen final, porque antes de eso, como les digo, ya tienen que estar completas sus notas para que se le emita su certificado. Aquí dice, ¿ve? Usted está inscrito en el curso, aquí porque está, este es, como les digo, me aparece a mí por la inscripción, ¿verdad? Pero a ustedes aquí, al terminar el curso, pues, les aparece lo que es su diploma ahí, o su certificado digital, entonces, ustedes ahí, pues, ya lo van a poder ver antes de terminar el curso, o a lo mejor el último día, pero antes tenemos que haberlo ya completado, ¿verdad? Iniciamos, no sé si hay dudas o preguntas con todo esto que les he estado mencionando, se los he estado mencionando, ¿verdad? Porque hoy es el primer día, pero de ahí para allá, ya solo vamos a iniciar a partir de mañana, ya solo iniciamos con los contenidos, las prácticas y los videos, ¿verdad? Y cuando tengamos laboratorio, que lo vamos a ir haciendo. Pues, todas estas indicaciones se las doy, como les digo, hoy por ser el primer día, para que usted sepa cómo está elaborada aquí la plataforma, los videos, las plantillas de trabajo, a dónde las va a encontrar usted, ¿verdad? Se las mencioné que van a estar por aquí, mire, abajo del video las va a encontrar siempre. Y que cuando los temas no tengan plantilla de trabajo, o en algún momento sea la misma que nosotros ya trabajamos, pues entonces yo les voy a compartir una en el grupo, y usted la va a descargar a su computadora, o en el dispositivo que usted va a estar practicando la clase, y entonces desde ahí la vamos a trabajar, ¿verdad? Comenzamos entonces con el primer tema, que son los conceptos básicos. Mire, si el tema no lo encuentra usted en el libro, en el ícono del libro, lo va a encontrar en el ícono de... Lo va a poder encontrar en el ícono donde se encuentra el video. Aquí dice, mire, conceptos básicos y entorno de trabajo, pues como este es el primer día, ¿verdad? Tenemos que conocer todos los conceptos básicos acerca del programa Excel. Voy a comenzar porque creo que no habían dudas ni preguntas con todo lo que les expliqué, ¿verdad? O si en algún momento usted más adelante tiene dudas de algo, perdón, pues usted me la hace, ¿verdad? Comenzamos entonces con los conceptos básicos del programa. Mire, iniciamos, dice, el objetivo de esta clase es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo, que es Excel. Dice que Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporación. Se trata de un software, ¿verdad? Todos los programas son de una categoría de software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por la Microsoft que forma parte del paquete de Office y que nos ayuda a trabajar específicamente con datos numéricos. Este programa, ¿verdad? No es solo para, no es solo que vamos a digitar datos, sino que es principalmente para trabajar con lo que son los datos numéricos. Cuando entramos al programa, tenemos esta ventana similar a esta y dice que la ventana de Excel es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas o funciones que más adelante vamos a ver, gráficos y lenguaje de programación. Dentro de toda esta hoja de cálculo encontramos lo que son las celdas. Una celda es cada uno de estos rectángulos que usted puede ver acá y la celda está formada por la intersección entre filas y columnas y dentro de ellas se ingresan los datos. Cuando nosotros seleccionamos un rango de celda, ¿verdad? A esto se le llama rango y es un conjunto de celdas adyacentes que estas pueden incluir filas y columnas o combinación de ellas. Cuando nosotros seleccionamos una celda, le hacemos clic a uno de estos rectángulos para activarlo o para comenzar a escribir. Esa se convierte en una celda activa y la vamos a nosotros a ver que ella está resaltada porque al tenerla seleccionada, pues entonces aparece un recuadro a su alrededor. Si nosotros seleccionamos un rango de celdas, entonces ese va a ser un rango activa. Dice que es el rango que está actualmente seleccionado. Ahora bien, esto es bien importante en Excel que nosotros entendamos lo que son las filas y las columnas. Las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene el número uno. Van ordenadas, ¿verdad? Está con un número correlativo y tenemos dentro de Excel lo que es un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas. Ya lo vamos a ir a comprobar. Ahora, en el caso de las columnas, estas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tiene la letra A. Así sucesivamente hasta llegar a la columna que termina en la XFD. Y en Excel tenemos dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas. Ahora vamos a ver aquí la distribución de la ventana de Excel. Mire, todo esto es importante porque así podemos identificar cada uno de los elementos que contiene la ventana de Excel. Aquí tenemos los botones de control, ¿verdad? Como en cada ventana que abrimos. Luego tenemos el ícono de ayuda. Esta barra de arriba en donde se muestra el nombre del programa, que en este caso Microsoft Excel, y el nombre del libro. Cuando abrimos un nuevo, iniciamos en un nuevo libro, pues este por defecto se va a llamar libro uno. Y esta es la barra de título. Tenemos aquí lo que es la barra de cintilla, dice, o barra de cinta de opciones. Y en Excel tenemos las pestañas archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista, complementos. Y estas pestañas se pueden mostrar o ocultar e inclusive se puede crear nuevas pestañas. Ya nos vamos a ir a trabajar en el programa para que vayamos entendiendo un poco más todo esto. Aquí tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Esta es una pequeña barra en la cual se acostumbra a colocar los íconos que se utilizan más a menudo en el programa. Luego tenemos aquí cada uno de los cuadros de herramientas, dependiendo de la pestaña que tengamos seleccionada. Así vamos a ver diferentes grupos de herramientas que contienen los íconos con las funciones del programa. Tenemos este pequeño cuadro que aquí dice que se llama nombre de celda, pero en realidad se llama cuadro de nombre, que es en el cual me muestra la celda en la cual la celda activa. Y aquí tenemos esta barra, la cual dice barra de contenido de la celda, pero también se llama barra de fórmulas. Miren, aquí está el nombre un poquito más pequeño, porque en ella me muestran los argumentos de la fórmula. Si yo tengo texto ingresado dentro de una celda, pues voy a ver ese texto o esos números, pero si lo que tengo dentro de una celda es una fórmula, entonces lo que voy a ver aquí son los argumentos de esa fórmula, y por eso se le llama barra de fórmulas. Aquí tenemos las filas, las columnas, la barra de desplazamiento, los botones de zoom para aumentar o disminuir la vista del programa, los botones de vista que nos permite Excel utilizar, y aquí tenemos lo que es la barra, las pestañas de las hojas, y la barra de etiquetas, y aquí la barra de estado. Quiero ver qué otro, aquí tenemos, miren, dice el ingreso de datos, ¿verdad? Que se realiza dentro de las celdas, y aquí nos vamos a siguiente para venir a ver en este momento lo que es el video acerca de este tema, y aquí tenemos, yo ya abrí esta plantilla, yo ya previamente a iniciar la clase acostumbro a descargarla, ¿verdad? Para ya tenerla lista. Ahorita vamos a ver el video, y posteriormente pues comenzamos a trabajar. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office, y nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es Libro 1, así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo, como por ejemplo en Inicio, el grupo de trabajo Portapapeles, Fuente, Alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, voy a ingresar, por ejemplo, mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo Fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto, como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda, así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte he escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad numérico únicamente general para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos, como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien, continuamos. Así son los videos de cada clase que vamos a encontrar. Si en algún momento yo reproduzco el video y usted no lo escucha o algo, usted en ese momento pues igual me avisa para que yo lo detenga y vea si no tiene volumen o tiene algún error porque es importante que todos lo puedan ver y escuchar porque después iniciamos con lo que son las prácticas. cuando usted descargue esa plantilla que está ahí le va a abrir este libro de Excel que al descargarlo pues aparece con un nombre por ahí bastante largo ¿verdad? Dependiendo de cuántas veces se haya descargado y ya tiene estas diferentes hojas de cálculo. Miren, tiene cuatro para que o sea que con esta misma plantilla vamos a trabajar la primera sección los cuatro días de la primera sección mire el ingreso de datos la navegación y selección que creo que es el tema de mañana los formatos personalizados que vamos a ver el día jueves y en la hoja llamada portapapeles aquí vamos a aprender el pegado especial dentro de Excel. Continuamos entonces viendo ¿verdad? Aquí todo lo que tiene la ventana de este programa en la primera hoja mire que dice ingreso de datos pues no encontramos nada porque aquí es donde nos muestra en el video que se ingresan los datos ¿verdad? Aquí tenemos la barra de aquí tenemos la barra de fórmulas mire que es la que estábamos hablando ¿verdad? En esta barra mire se muestra a ver voy a se muestra el contenido de la celda activa en esa si lo que tenemos es texto o si lo que tenemos es número mire se muestra pero ¿qué sucede cuando yo ya tengo una función o una fórmula mire dentro de una celda ahí lo que yo he hecho es una fórmula todavía no ingresamos a la fórmula pero lo que quiero mostrarle es esto mire que se llama barra de fórmulas porque le muestra el resultado de una fórmula mire usted aquí puede ver que el resultado es 40 de sumar 20 más 20 pero que la barra de fórmulas no me muestra este número que es 40 sino que me muestra la fórmula o la función que se ha utilizado y aquí dice el nombre también mire barra de fórmulas esta es una de las barras propias ¿verdad? del programa Excel y para eso es principalmente para lo que se utiliza usted no quiere ver el nombre aquí ¿verdad? si aquí pues tiene que Pedro Juan usted identifica el nombre esta barra su principal función es esta identificar perdón la fórmula o los argumentos de la fórmula que se han utilizado para generar un resultado ahora este se llama cuadro de nombre y tiene tres funciones aquí dice también su nombre mire muchos de los elementos de la ventana de los programas nosotros no tenemos que andar adivinando cómo se llama sino que hay muchos de ellos en los cuales al colocar el puntero del mouse pues nos dice el nombre ¿verdad? ahí nos indica el nombre este cuadro de nombre tiene tres funciones dentro de Excel el primero es mostrarle el nombre de la celda activa en Excel el nombre de cada una de estas celdas miren está formado por la letra que representa la columna y la fila que representa esa celda miren si usted por ejemplo necesita ¿verdad? saber rápido en qué celda usted está activa y usted tiene problemas para identificar ¿verdad? por ejemplo que aquí estoy en la H y le toca estar viendo aquí dirigiendo la vista hacia la izquierda para ver aquí el número de fila pues aquí es mucho más certero miren H14 B12 F17 entonces esa es una de las funciones de este cuadro de nombre cuál es la siguiente se lo muestro ahorita miren le sirve también para desplazarse el día de mañana tenemos el tema de la navegación dentro de esta hoja de cálculo como recuerde que tiene un millón de filas y 16 mil columnas pues entonces tenemos que aprender a utilizar combinaciones de teclas o utilizar alguna forma para desplazarnos de manera rápida porque no podemos estar aquí con la barra de desplazamiento imagínense llegamos a la 40 50 terminamos la clase y no llegamos a la 1000 porque apenas ahorita voy a llegar al 200 se le arruina el botón izquierdo del mouse de tenerlo presionado y no llega ni a la 50 mil 900 mil no verdad entonces una manera más rápida es a través de este cuadro de nombre miren usted se coloca le hace click dentro de él borra ese dato de esa celda que le aparece y usted escribe la celda a la cual quiere dirigirse mire a me quiero ir a la 500 mil mire y aquí de manera rápida verdad ya estoy en la celda a 500 mil mire quiero irme al inicio que voy a escribir a 1 y ya estoy en el inicio sin tener que estar aquí con la barra de desplazamiento o con lo que es la ruedita del mouse verdad el scroll que le llamamos también utilizamos para desplazarnos pero no se nos van a arruinar y vamos a perder mucho tiempo verdad entonces aquí mire por ejemplo me quiero ir a la Z 900 mil mire aquí está activo a ver voy a minimizar aquí está mire columna Z fila 900 mil entonces esa es otra de las funciones que tiene este cuadro de nombre identificar verdad en que celda estoy que celda tengo activa es la primera desplazarme de manera rápida mire quiero ir a la D 2 mire aquí está la D 2 verdad y aquí muevo la barra de desplazamiento para ver la columna ABC y aquí estoy en la D 2 mire que fue la que le puse entonces esa es la segunda función de este cuadro de nombre la tercera función es para asignarle nombres a las celdas por ahí creo que hay un tema que ya va en la segunda sección en el cual vamos a ver que a las celdas así como esta se llama B3 pues entonces venimos y le asignamos un nombre para que se les asignan nombres a las celdas para agregarlo dentro de funciones para crear algo que también vamos a ver más adelante que se llama constante y es asignarle un valor más adelante vamos a ir viendo eso pero esas son las tres opciones para cual se utiliza este cuadro de nombre entonces es bien importante identificarlo verdad y aquí tenemos pues las pestañas que tienes verdad esta ventana de excel tenemos por aquí voy a mover eso tenemos por aquí la pestaña archivo verdad que es a través de la cual pues nos salimos aquí lo que es para buscar la información para encontrar por aquí mire también es importante en la pestaña archivo tenemos lo que son las opciones las opciones del programa por aquí vamos a ir a utilizar una o dos opciones más adelante aquí tenemos las fórmulas la accesibilidad aquí se personaliza la cinta de opciones mire aquí están todas las pestañas que están ya pestañas principales la pestaña inicio la pestaña insertar la pestaña disposición la pestaña fórmulas la pestaña datos si usted en algún momento no tiene activo una pestaña pues entonces usted tiene que venirse aquí y estas son casillas de verificación con un clic se activan y con un clic se desactivan entonces usted tiene que venirse a activarla y hacerle clic en aceptar y en ese momento ya usted va a ver aquí la pestaña que usted a lo mejor no tenía activo en el programa verdad que es raro que no se tengan activos pero a veces por andar buscando una u otra cosa pues por algún error se pueden desactivar y también se puede crear alguna otra pestaña con su nombre si usted quiere pues tener su propia pestaña ahí verdad tenemos entonces en excel la pestaña inicio tenemos la pestaña insertar la pestaña disposición de página la fórmula verdad aquí tenemos toda la galería de fórmulas la pestaña datos la pestaña revisar vista programador los complementos y esas y la pestaña de ayuda verdad que ahora principalmente en estos programas de office la ayuda se realiza conectándose a internet verdad entonces y aquí tenemos lo que es la pestaña lo que es la barra de etiqueta miren a través de este icono se agregan hojas a nuestro libro no recuerdo en el video que fue lo que dice acerca de las acerca de las hojas que podemos tener dentro de un libro cuando usted abre un libro de manera predeterminada le aparece una hoja nada más con el nombre de hoja 1 y cada vez que usted agregue miren se van a ir agregando con el nombre de hoja 2 hoja 3 hoja 4 y aquí podemos ir agregando hojas a nuestro libro que es lo que sucede que estas hojas se van a ir ocultando miren ahí están el montón que he creado se van a ir ocultando una tras la otra porque no se alcanza a ver en toda esta barra de etiquetas esta se llama barra de etiquetas y aquí están los botones para poder mover las diferentes hojas y poder pues aquí que podamos visualizarlas porque hay muchas que se van a ir escondiendo porque se van a ir escondiendo por los nombres largos que se le colocan alguna de ellas y sobre todo que usted en un libro puede tener 255 hojas esto no depende ni de la capacidad de la memoria ni de nada del programa sino que ya está así prediseñado para que usted pueda tener 255 hojas dentro de un libro de excel ahora a cada una de estas hojas se recomienda mire aquí aparece como hoja uno si usted la quiere mover verdad basta con que usted le haga un clic mire y ahí en el puntero del mouse usted puede identificar que trae la hoja y la suelta en el lugar que usted quiera para que la vaya ordenando se recomienda que a las hojas se les asigne un nombre verdad con el cual identifique la información que usted tiene dentro de esa hoja porque imagínense que estas hojas no tienen nombres verdad entonces a mí me tengo que estar buscando cuál es la hoja donde están las opciones para la navegación las opciones para los formatos personalizados estas hojas se personalizan con lo que es el nombre y además usted les puede asignar mire a través del clic derecho sobre la hoja no es clic derecho en una celda mire es clic derecho dentro de la hoja le aparece ese menú desplegable y aquí aparecen las opciones para eliminar la hoja cambiarle el nombre moverla o copiarla proteger la hoja o asignarle un color mire ya la hoja le va a ir quedando con esta de esta manera un poquito más personalizada los colores se ven cuando usted no tiene la hoja seleccionada cuando la hoja no está prácticamente abierta verdad ahí pues los colores van a resaltar un poquito más ahora todo ese montón de hojas que hice pues entonces vengo y las elimino clic derecho eliminar no me hace ninguna pregunta acerca de confirmar que deseo eliminar una hoja porque porque las hojas no tienen nada de información verdad pero tal y como le mencioné usted puede tener en un libro de trabajo 255 hojas y como las va a ir insertando pues fácilmente a través de lo que es este botoncito aquí verdad con el signo más que tiene en su interior mire cuáles son las hojas que me han quedado pues estas cuatro que ya tenemos en nuestro libro lo único que las tengo personalizadas con lo que es el color se ocultan si usted puede ocultar una de las opciones de proteger la información en los libros verdad una es ocultar la hoja mire clic derecho siempre dentro de la etiqueta de esa hoja y aquí está la opción de ocultar mire una hoja que está oculta es como que no existiera porque no está visible para que se le haga un clic y se pueda ver cómo la vamos a recuperar a mostrar de nuevo con el mismo proceso le vamos hacer clic derecho y lo único que ahora ya tenemos activa la opción mostrar mire aquí le va a aparecer el listado en este pequeño cuadro de diálogo le va a aparecer el listado de hojas ocultas en el caso que usted tuviera varias hojas ocultas pero en este momento como solo tengo una hoja oculta pues entonces esa me aparece ya le va a aparecer seleccionada ahora si tiene varias siguen aceptar y en ese momento ya la hoja se activa y se coloca justo en el lugar donde se encontraba no sé si hay dudas o preguntas hasta aquí y si todo está bien pues entonces continuamos disculpe para activar o desactivar las pestañas que mencionó estaba revisando mi hoja y no me aparece por ejemplo la pestaña programador ni complementos entonces me perdí ahí ¿dónde la puedo ver? la puede ir podemos ir a activar o a revisar eso a través de dos pasos yo se los mostré a través de archivo ahora otro otro paso es aquí se ubica en esta es la barra de herramientas de acceso rápido mire esta barra se mueve de lugar solo se puede esta barra solo se puede colocar en dos posiciones y es ahí donde se encuentra o mostrar debajo de la cinta de opciones que a lo mejor a veces la gente la tiene aquí y entonces cuando yo les digo que está en la parte de arriba a veces no la encuentran ahora la voy a regresar porque este es el lugar en donde en lo personal aquí me gusta tenerla le hago click a esta flechita y me vengo a la penúltima opción que dice más comandos vamos a llegar al mismo cuadro de diálogo llamado opciones de excel mire aquí en opciones de excel vamos a buscar la opción que dice personalizar la cinta de opciones aquí en personalizar la cinta de opciones usted tiene que ver cuál es la pestaña que no tiene activa por ejemplo si no tiene los complementos no se utilizan la voy a desactivar si usted no tiene activa programador entonces usted le hace click y ya cuando está el chequecito verdad activo dentro de la casilla de verificación le hace click en aceptar y aquí va a ver que ya lo va a tener en este caso a mí el que se me quitó fue los complementos porque lo acabo de desactivar me dice si le funcionó si perfecto muy bien va bien continuamos entonces este estábamos con estábamos aquí verdad estábamos con las las hojas verdad que les estaba diciendo que las podemos mostrar u ocultar ahí como cada quien las quiera tener verdad ahora para la combinación de teclas para desplazarse dentro dentro de lo que son las hojas con la tecla control ave pago control repago ustedes pueden probar ahí en su computadora si pueden ir alternando entre las hojas si usted también quiere cambiarle el nombre verdad basta con que usted le haga doble clic y se active el cursor dentro de la hoja mire para que usted ya le pueda cambiar el nombre pero como a veces el mouse está así como un poquito maloso verdad y no activa pues entonces la otra forma que usted puede utilizar es hacerle clic derecho cambiar nombre y ahí pues se va a borrar ya el el nombre de la hoja y usted ya le puede escribir el nuevo nombre que desea asignarle no pueden existir dos nombres iguales dos hojas con el mismo nombre y tampoco usted no puede dejar una hoja sin asignarle un nombre y comenzar a querer hacer otro mire esto le pasa a muchísima gente que borra el nombre de la hoja y después le hace clic afuera mire y le aparece este error cuando le aparece este mensaje dice la verdad es que dice que ha escrito un nombre no válido para la hoja verdad cuando en realidad debería de decir quiero ver aquí dice no haya dejado el nombre en blanco aquí dice que el error puede ser porque hemos dejado la hoja en blanco verdad y la gente dice porque no puedo continuar y porque no puedo continuar y el error que tiene es que la hoja ha quedado sin nombre y por eso le aparece ese error verdad y a veces la gente deja eso porque va a eliminar el nombre en una y lo va a escribir en otro pero no verdad por ejemplo si usted tiene dos hojas que se llama datos pues entonces usted tiene que agregarle algo aunque sea datos uno y luego datos dos y después a esta le elimine el uno y aquella le va a cambiar el nombre pero no puede tener dos hojas con el mismo nombre y tampoco puede dejarla en blanco sin asignarle el nombre verdad esto es todo en cuanto a las hojas y si ustedes se fijaron aquí se activan los botoncitos verdad cuando ya tengo bastantes hojas y se ocultan aquí en la barra de etiquetas pues es el momento en cuando estos botones se van a activar si estos botones no están activos significa de que no los necesito que no hay más hojas aquí en las cuales pues él tenga que ayudarme a que yo lo visualice verdad aquí tenemos las tres vistas del programa de la hoja de cálculo mire trabajamos en la hoja en la vista normal pero también tenemos aquí esta es la vista normal y si usted se pregunta por qué se le activaron ya esta esta línea punteada dentro de la hoja esta línea le indica los márgenes de las páginas ya le voy a ir a mostrar los márgenes de la página aquí tenemos la vista mire de página esta vista como su nombre lo diseño de página como su nombre lo indica pues nos ayuda a identificar a dónde estamos en una página mire desde la fila 1 hasta la fila 46 estoy en la página 1 cuando se utiliza esta vista pues cuando usted va a trabajar documentos elaborar formularios y bases de datos que usted va a mandar a imprimir le pasa mucho a la gente en Excel que solo comienzan a trabajar y a crear grandes formularios y después quieren que todo eso vaya en una sola página pero la gente no tiene ni idea de hasta dónde le llegó una página o hasta dónde no le llegó ¿por qué? porque en una vista normal sin que usted tenga activa estas líneas ¿verdad? usted solo se viene a crear los datos y sigue aquí ¿verdad? y sigue y usted dice todo esto lo voy a mandar a imprimir y a veces creemos que todo esto pues cabe dentro de una sola página y en realidad no es así ¿verdad? entonces esta vista nos ayuda a identificar cuántas son las páginas que estamos utilizando dentro de los datos que estamos ingresando mire aquí tengo una y aquí tengo dos la siguiente vista se llama vista previa de salto de página ¿verdad? y ahí le indica también mire que esta es la página uno y la página dos y aquí pues si yo tengo más páginas ahí me van a aparecernos aparecernos salimos de esta vista y nos vamos aquí miren un ícono que yo tengo siempre activo en la barra de herramientas de acceso rápido ya que usted aquí tiene toda esta lista de íconos o de opciones que usted puede activar por ejemplo si usted quiere tener aquí para abrir un nuevo libro de excel una nueva hoja de cálculo usted lo activa si usted quiere tener aquí para abrir ¿verdad? para ir a buscar en el explorador de archivos entonces usted activa ese ícono y el ícono de deshacer y de rehacer que también es muy importante ya que a veces pues por error podemos tener datos ¿verdad? por ejemplo tengo aquí estos datos hay momentos en los que se los seleccionamos y por algún error pues presionamos alguna tecla ¿verdad? cuando los datos están seleccionados pues es bien fácil que los podamos eliminar o simplemente usted los elimina y después dice ah pues no eran estos eran otros datos pues entonces usted viene y con el botón deshacer ¿verdad? usted comienza a recuperar lo que ha realizado eso de deshacer es lo mismo que encontramos con la combinación de teclas control z control z ¿verdad? pero si no nos acordamos de esa combinación de teclas pues entonces aquí tenemos el botón de deshacer la última opción que hemos realizado para recuperar mire nuestra información pero otro ícono que yo mantengo siempre aquí es el de la vista previa de impresión mire que es el que me permite identificar la página cambiar la posición de la página que yo voy a utilizar y el tamaño aquí están todas las opciones de impresión mire y como le digo cuando usted trabaja documentos que usted sabe que va a mandar a imprimir pues entonces lo ideal es de una vez configurar la página que va a utilizar la posición y los márgenes porque si usted utiliza muchísima información ¿verdad? entonces lo ideal es utilizar el tipo de márgenes estrechos para aprovechar el máximo espacio de esa página perdón aquí dice que tengo mire una de dos páginas ¿por qué tengo dos? porque me fui a escribir allá por las columnas ¿verdad? esto mire ya está en una segunda página elimino esto y me vengo de nuevo a la vista previa mire y ahora dice que tengo una página nada más porque ya me borré aquellos datos ¿verdad? y me he quedado únicamente en esta parte de la página ahora aquí se cambia la orientación predeterminadamente vertical estando la hoja en vertical le llega más o menos hasta la fila 46 ahora si usted dice yo voy a utilizar no me interesa tanto el largo de la página sino que el ancho entonces usted cambia a la posición horizontal mire y ahí va a tener mucho más ancho ¿qué es lo que va a cubrir ahora? mucho más columnas mire hoy cubrimos más columnas pero cubrimos menos filas teníamos 46 y ahora tenemos únicamente 34 porque ya la página está en la posición ¿verdad? horizontal que es tener la paginita acostada y así se ingresan los datos de una vez ¿verdad? muchas personas cometen el error de ingresar los datos y después vienen a querer configurar la página cuando ya los datos los tienen establecidos ¿y qué cambia? que si por ejemplo yo tengo datos aquí en la fila 40 entonces ya tengo de nuevo una segunda página el tamaño de la página en la que se va a mandar o se utiliza para imprimir y los márgenes mire si usted va a crear poco dato va a ingresar dentro de una página y lo va a mandar a imprimir pues entonces utiliza el margen normal aquí le indica cuántos centímetros tiene cada uno de los márgenes las páginas tienen cuatro márgenes el superior el inferior el izquierdo y el derecho mire y también tenemos otra opción aquí que es el margen estrecho ¿qué es lo que hace el margen estrecho? pues se abre mucho más el espacio de la página para que podamos utilizar para que tengamos acceso a mucho más espacio ¿verdad? los márgenes a ambos lados son un poco más reducidos pero tenemos mucho más espacio dentro de la página lo único que tenemos que tener bien claro es cuánto vamos a utilizar de espacio cuántos datos son los que vamos a ingresar dentro de ese formulario o esa base de datos que vamos a crear continuamos aquí estamos trabajando con lo que es el ingreso de texto y nos hablaba a ver yo voy a borrar esto y nos hablaba en el video ¿verdad? acerca de el formato de los números dentro de Excel mire esto es bien importante ya que cuando nosotros escribimos texto mire automáticamente Excel nos lo va a alinear a la izquierda de la celda cuando usted ingresa cantidades datos numéricos él automáticamente se lo va a alinear a la derecha mire ahora aquí tenemos este cuadro de herramienta llamado número y es uno de los principales de Excel mire en Excel no necesitamos nosotros estar perdiendo el tiempo en estarle nosotros ingresando los datos nosotros poniéndole el signo de dólar y escribir nosotros una cantidad no mire esto no se hace en Excel basta con que usted ingrese un dato y posteriormente usted se venga a este grupo de herramientas y en esta pestaña usted elija el formato que le quiere dar a esa cantidad mire por ejemplo si es un número que no representa nada referente a contabilidad o a moneda entonces usted lo deja en el formato predeterminado que es general si usted sabe que estas cantidades son referentes a contabilidad usted elige aquí la opción de contabilidad mire y el solito se lo va le va a asignar el signo de dólar siempre y cuando aquí esté seleccionado el formato de contabilidad de signo de dólar de español de El Salvador a veces las máquinas están un poquito el programa está un poquito así como desconfigurado y entonces le va a aparecer otro signo verdad pero usted tiene que venir a elegir pues el signo de dólar si lo que usted está trabajando son cantidades que va a representar con el signo de dólar mire si estas cantidades ya le cuando usted elige la opción de contabilidad le aparecen con esos dos decimales pero usted no quiere decimales sino que quiere cantidades exactas estos dos íconos se utilizan para aumentar o disminuir los decimales mire ahí está veinticinco veinte diez veinte mire elegimos darle un aumentarle un decimal o elegimos quitarle un decimal se nos fue la hora de clase súper rápida son las siete y cincuenta y nueve vamos a ir finalizando ya verdad y el día de mañana pues igual continuamos trabajando con más opciones básicas verdad opciones básicas vamos a ir trabajando mire así es como se cambia el ancho de las columnas hay gente que solo viene a escribir y lo que hace es seguir encima de una y otra columna verdad comienza la gente a escribir nombres completos y le quedan así mire esto es un error en excel porque aquí en la E7 no está ese texto no está en la D no está en la C ese texto corresponde únicamente a la columna B que es lo que se tiene que hacer cuando se va a hacer esto dos opciones arrastrar la columna hacia la derecha para hacerla mucho más grande y que ese texto quede en una columna que se ha cambiado su ancho o seleccionar todas las celdas mire y venir a utilizar este ícono que se llama combinar y centrar este ícono se utiliza mucho se utiliza para quitar esas líneas que forman las celdas que dividen verdad las filas y las columnas mire y colocar pues crear este espacio en blanco donde podemos escribir por ejemplo más que todo se hace en la parte de arriba para escribir los encabezados no sé si hay dudas preguntas o comentarios hasta aquí y si no pues si todo está bien verdad pues vamos a quedarnos hasta aquí con la clase y nos vamos a conectar de nuevo el día de mañana para que continuemos creo que esa misma plantilla es la que vamos a utilizar esta misma plantilla en la sección de navegación y selección es la que vamos a ir trabajando ahí pues tenemos ya cierta cantidad de números vamos a ir trabajando con las diferentes selecciones para que también aprendamos a seleccionar ya que en Excel es importante seleccionar con el mouse y con el teclado por la misma gran cantidad de celdas que tenemos verdad así es que pues por mi parte ha sido todo este primer día nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 7 de la noche de nuevo verdad que pasen una feliz noche y nos vemos mañana buenas noches buenas noches hasta mañana gracias feliz noche feliz noche para todos hasta mañana de la noche ¡Gracias!